Está prácticamente abierta luego del empate allí en Colombia, ¿verdad? Sí, creo que es un empate. Tenemos que buscar la posibilidad de anotar y eso es como en lo que nos vamos a concentrar, es en tratar de marcar y emparejar las cosas y poder tener como el control del partido y ser nosotros los que tomemos la iniciativa desde el vamos. Aquí es ganar o ganar durante el partido, ¿no? Sí, estamos concentrados en eso. Creo que todos los trabajos que se han venido realizando están dirigidos hacia allá y esperemos que los jugadores lo logren cristalizar y podamos al final del partido celebrar una clasificación. Ahora, durante el fútbol, ya sabemos los resultados, se gana, se empate y también se pierde. ¿Usted ensayaron penales, profe, para por si acaso? En el fútbol uno sabe que cualquier cosa puede pasar, uno no puede decir que ya vamos a ganar. Las circunstancias del juego a veces nos llevan hacia ese punto, por la misma importancia del evento, es un torneo internacional, lo que se están jugando son muchos intereses, muchas cosas para nosotros y para ellos, por lo tanto se puede llegar a ese momento y queremos tener, digamoslo así, todo preparado. ¿Su impresión en cuanto al rival, profe, Oriente? Oriente es un equipo que tiene buenos jugadores, que trata de hacer cosas importantes, que tiene un estilo de juego establecido y, bueno, para mí es un buen equipo, que hay que respetarlo, pero igual hay que ir a competir con él al mismo nivel. Gracias, todo lo mejor, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes.